La super luna de gusano traerá grandes cambios a la vida de todos los signos del Zodíaco durante la entrada de la primavera. Esta noche sucederá la super luna de gusano, denominada así debido a que el suelo se vuelve más húmedo y cálido lo que propicia la aparición de gusanos y la cual coincide con el equinoccio de primavera lo que ayudará a cada signo a encontrar su lugar en el mundo y pensar en la manera en cómo se refleja en otros. 2. Predicciones de la super luna de gusano. Piscis, la torre debido a la super luna de gusano es normal que te sientas afectado a nivel personal pero esto te ayudará a tener mejor comunicación en tus relaciones y resolver conflictos que has intentado ignorar. 3. Cáncer, la estrella sabes cuando no estás en el lugar correcto y esta vez deberás enfrentarte a nuevos cambios que beneficiarán tu vida aunque al inicio parezca difícil. 4. Escorpión, fuerza tal vez tengas que hacer algunos ajustes para conseguir la felicidad que has estado buscando, pero todo será para bien si confías en ti mismo. 5. Géminis, el colgado es tiempo de que te relajes y aceptes que no puedes tener todo bajo control, existen cosas en tu vida que no dependen de ti y está bien aceptarlas y dejarlas ir. 6. Acuario, el ermitaño tal vez te sientas agobiado por todas tus responsabilidades, pero debes saber que la vida no te da más de lo que puedes manejar, así que procura concentrarte en una cosa a la vez y verás como todo es más fácil. 7. Libra, los amantes es momento de pensar primero en ti y hacer algo que mejore tu vida, aunque sea en proporciones pequeñas. 8. Abre tu mente a nuevas posibilidades y toma las cosas con calma. 9. Tauro, el mundo es buen momento para iniciarte en la meditación, tal vez estés sintiendo que la presión te aplasta y no te deja respirar, pero si te concentras en el presente todo será más fácil de procesar. 10. Virgo, la templanza a las relaciones pueden poner a prueba tu paciencia pero lo más importante es que aprendas a confiar en ti y actúes cuidándote a ti primero. 10. Capricornio, el colgado es momento de que entiendas que las cosas pasan cuando estás listo para ellas, así que deja de preocuparte por lo que aún no sucede y concéntrate en el trabajo que tienes que hacer ahora. 11. Aries, el mago estás en un momento en el que tienes que organizarte y poner más atención a tu salud, no solo física, sino mental, haciendo pequeños cambios en tu rutina podrás lograrlo. 11. Leo, los amantes es tiempo de que dejes ir eso que te ha estado deteniendo y mires hacia el futuro y lo que tiene por ofrecerte, es momento de tomar un salto de fe y creer en ti mismo. 12. Sagitario, el ermitaño es momento de que aprendas a guardar silencio y escuchar a tu entorno y a las personas cercanas a ti, puedes aprender más de lo que esperas. 13. El ermitaño es momento de que aprendas a guardar silencio y escuchar a tu entorno y a las personas cercanas a ti, puedes aprender más de lo que esperas.